Te di mi mejor momento Ese que no pasa lento El que ya se terminó Te di todo de mi tiempo Yo me quedé con los restos Del minuto que sobró Si me han bajado del cielo No te puedo culpar a ti Y si ya no tengo nada Fue porque todo de mí Ya no tengo nada que decir Y quiero tener mis alas De nuevo Quiero todo lo que di Y quiero despegar mis pies De este suelo Quiero volver a vivir Te di mi mejor sonrisa Aunque doliera fingirla Para verte sonreír Regalé mi nombre al viento Para ser parte del tuyo Y olvidarme que existí Si me han bajado del cielo No te puedo culpar a ti Y si ya no tengo nada Fue porque todo de mí Ya no tengo nada que decir Y quiero tener mis alas De nuevo Quiero todo lo que di Y quiero despegar mis pies Este suelo Quiero volver a vivir Quiero volver a vivir De mi mejor momento Yo me quedé con los restos Del minuto que sobró Y quiero tener mis alas Y quiero tener mis alas De nuevo Quiero todo lo que di Y quiero despegar mis pies Desde suelo Quiero volver a vivir Gracias por ver el video